¡Muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de Clivajes! Como siempre y como cada jueves te traemos en este caso dos notas de mucho interés Para vos que sos mujer escuchá la siguiente nota que te vamos a traer en el próximo bloque Que está dedicada y exclusivamente para vos Fuimos a charlar al Centro de Estética y Kinesiología con el doctor José Luis Brunini Acerca de la depilación láser definitiva Esto después en el primer bloque Y después lo que vamos a estar tratando en el segundo bloque También está referido para vos Que como sabés de a poquito se va acercando el verano Y nos empezamos a preguntar cómo empezar a darle forma a nuestro cuerpo Cómo adelgazar esos kilitos de más Y por eso nos acercamos al gimnasio Fitmú A conocer una disciplina algo bastante nueva aquí en Argentina Que hace seis años se viene implementando Y estamos hablando del Kangu Jump Quédate ahí porque ya volvemos con más Clivajes ¡Gracias! 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 Bien, y como te lo había adelantado En este primer bloque de Clivajes Nos acercamos al Centro de Estética y Kinesiología Fuimos, vimos la necesidad de hacer una nota Ya que las mujeres siempre tenemos este problema Con lo que es el vello Y por eso fuimos a charlar con el cirujano plástico José Luis Brunini Quien es como mencionaba cirujano plástico Y allí en el Centro de Estética Realiza algo que si bien es conocido Lo realiza con distintos tipos Con una máquina bastante novedosa Y estamos hablando de la depilación láser definitiva Él nos cuenta acerca de En qué consta este tratamiento Algunos mitos y algunas verdades Que siempre nos preguntamos Acerca de esto de la depilación láser definitiva Y en qué consta justamente el tratamiento Todos los detalles en la siguiente nota Bueno, buenas tardes, gracias Un gusto para mí estar charlando con ustedes esta tarde lluviosa Exactamente José Luis, comentanos algo novedoso Si lo podemos llamar así Que es la depilación láser definitiva Novedoso, o sea Lo que es novedoso son los equipos en realidad Porque la depilación definitiva Ya se hace hace mucho tiempo Lo que han ido variando Y lo que han ido perfeccionándose Son los equipos El equipo que nosotros tenemos Es un equipo de láser de diodo por barrido De tecnología Soprano Que hoy por hoy es lo mejor que viene Y lo más efectivo para hacer depilación definitiva Segura O sea, segura digo Porque esto es un equipo que se puede usar Tanto en pacientes de pieles oscuras Se puede usar también en la época de verano No hay mucho problema Porque es un equipo que gradúa la intensidad De acuerdo a la piel del paciente Y es un equipo que tiene alta efectividad En relación a otros equipos Como son las luz pulsadas Y los equipos de IPL Básicamente, si te cuento El tratamiento generalmente Son una serie de aplicaciones No es que es una vez Generalmente son entre 6 y 8 aplicaciones Eso va a depender mucho De el color del pelo de la paciente Cuando la paciente es más morocha Es más efectivo el tratamiento Cuando la paciente es más rubia Necesita más cantidad de sesiones ¿Y por qué varía esto? Porque el láser básicamente lo que hace es El folículo piloso Absorbe la longitud de onda del láser Y cuando el pelo es más oscuro Absorbe más la potencia del láser Entonces es más efectivo Cuando el pelo es más oscuro Y más negro es más efectivo Cuando el pelo es más clarito Y más finito es menos efectivo O sea, en realidad efectivo es siempre El tema es la cantidad de sesiones Con un pelo más oscuro son menos sesiones Con un pelo más claro son más sesiones ¿Y la edad varía también en la intensidad? No, la edad no varía Lo que sí varía es el tema hormonal Generalmente las pacientes que están en una etapa Donde hay mucho cambio hormonal La adolescencia Claro, la adolescencia El pelo tiende a tener un crecimiento más activo Por influencia de las hormonas Entonces generalmente en las pacientes Por ahí que ya están estables En el tema hormonal El tratamiento también es significativamente más rápido Las pacientes por ahí que tienen cambios hormonales Suelen, hay una O sea, el pelo que el láser mata No vuelve a crecer Por decirlo así El tema es que en las pacientes con desarrollo Con una etapa hormonal activa Por ahí crecen pelos nuevos Entonces cuando pasa el láser Ese pelo no estaba y después salió Pero generalmente no hay residivas Si la paciente hace el tratamiento como corresponde No hay residivas Cambios hormonales también se producen en las personas Las mujeres que están embarazadas ¿Esto también incluye? Mirá, sí El tema es el siguiente Nosotros El láser no es No tiene ninguna contraindicación en pacientes embarazadas Pero nosotros Porque la luz La terapia lumínica del láser Llega milímetros abajo de la piel O sea No Pero nosotros no le hacemos A ninguna paciente embarazada Ningún tipo de tratamiento No solamente láser Sino ningún tratamiento Lo hacemos a las mujeres embarazadas Por el hecho de que Son solamente nueve meses Estos son tratamientos electivos Tratamientos estéticos No hay por qué Pueden esperar Exactamente Que tengan su bebé Y después tranquilas Hacen el tratamiento Bien José Luis Contanos un poquito En qué consta este tratamiento Yo me acerco aquí al centro de estética Y ¿Qué me voy a encontrar A la hora de venir a hacerme la depilación láser? Bueno Cuando te acercás Lo primero que se hace Como este es un tratamiento médico Se hace una consulta médica Que se hace conmigo Yo soy cirujano plástico Soy Médico especialista en cirugía plástica Reparadora y reconstructiva Obviamente Con todo lo que abarca No solamente la parte de estética Sino de reparadora Y esto entraría en lo que es la parte estética Yo te hago una ficha Veo Hay una ficha pre-impresa Que nosotros tenemos Donde se evalúa tu tipo de pelo Tu calidad de pelo Si es grueso Si es fino El color Tu fototipo de piel También se hace una ficha Una historia clínica Relevando tus antecedentes Si tomas alguna medicación Eso es importante Por eso siempre estos tratamientos Tienen que estar Seguidos por un médico Porque hay medicaciones Que son incompatibles con el láser Por ejemplo Algunos antidepresivos Algunos antiepilépticos Algunas medicaciones para el acné No se puede hacer el tratamiento Porque te manchas Entonces es muy importante Antes de empezar cualquier tratamiento de esto Hacer una ficha médica Si están todas las condiciones dadas Que son muy poquitas Se comienza el tratamiento Y básicamente Lo otro que hay que tener en cuenta Es que Las pacientes que tengan interés En empezar el tratamiento No deben arrancarse el pelo O sea No deben usar métodos depilatorios Con cera Exacto No cera No pinza No epilady Nada que arranque el pelo Solamente O lo rasuran O lo dejan Y lo rasuran el día antes El pelo tiene que venir cortito A la aplicación Pero no arrancarlo Porque el láser justamente Mata el bulbo del pelo Claro Igual al arrancarlo Un pelo puede demorar a veces Hasta un par de meses En volver ese bulbo A formar un nuevo pelo Entonces cuando vos pasas el láser En el bulbo No hay pelo Y es como que estás desperdiciando Exacto Entonces las pacientes Yo les recomiendo Que quieran empezar Ya desde aproximadamente Un mes antes No usen ningún método De depilación que arranque Solo se rasuran Y hay pacientes Que son más rebeldes A querer rasurarse Sobre todo las pacientes Que se hacen algo facial Porque dicen Bueno que es como el hombre Que se están depilando Pueden usar crema depilatoria Tienen que usar crema depilatoria Que la crema depilatoria También la que hace Es cortar el bello del ras Entonces una crema así Depilatoria de buena marca Porque hay cremas depilatorias Que suelen manchar Entonces una crema Y listo Bien ¿Qué beneficios de Hacer la depilación láser? Mirá El beneficio No solamente la paciente Que haga la depilación láser Va a tener el beneficio Que busca Que es sacar el bello Y que no crezca más Sino que cambia mucho La calidad de piel Porque el láser Además de matar El bello En el folículo Lo que hace es Estimula el colágeno En la elastina de la piel Entonces Van a ver que las pieles Quedan más suaves Si por ahí hay pieles manchadas Por ahí hay pacientes Que tienen las axilas manchadas De depilación con cera Muy caliente y demás Generalmente se aclaran mucho Cambia mucho La tonalidad de la piel O sea Desmancha Por decirlo de alguna forma Y La piel queda mucho más Más suave Desventajas No tiene ninguna O sea Es más La otra ventaja Que tiene Que También Muchos hombres Lo hacen por ello Es el tema De la foliculitis Hay muchos Hombres y mujeres También que se le encarnan Los vellos Se le encarnan Ya sea en la parte Del pubis En la parte del cavado O los hombres En la parte de la barba Acá abajo Son muy dolorosos Muchos hombres Por ejemplo No se sacan la barba Pero se hacen de acá Para abajo Para evitar el tema De la foliculitis El láser ahí actúa Eliminando lo que se llama La inflamación del folículo Porque el láser Es una terapia antiséptica También O sea que mata gérmenes Y al eliminar el pelo No se produce más foliculitis En la zona afectada Muchas chicas Que tienen muchos Muchos casos de foliculitis En la entrepierna Incluso los dermatólogos La derivan Para que hagan Tratamiento láser Porque lo elimina Bien El tratamiento Por tanto Para mujeres Para hombres ¿Es doloroso? No Los láser Han evolucionado mucho En el tema De la molestia Al aplicar el tratamiento El tratamiento Salvo la primera sesión De pacientes Que tengan pelos Muy oscuros Y muy gruesos Prácticamente no molesta Obviamente Todo va dependiendo De la sensibilidad De cada paciente Hay pacientes que dicen Sentir alguna molestia Hay pacientes que no Pero sobre todo Es la primera sesión No es que el vello Ya va debilitando 6 muriendo No hay molestias Y en las pacientes Que son muy dolorosas Se usa frío Se hace una terapia De frío Antes de aplicar El láser Y eso disminuye Prácticamente Toda la molestia Que pueda haber ¿Y el vello ¿Y el vello se va Completamente? ¿Nunca más Volvemos a traer El vello se va Completamente El vello se va Completamente O sea Se considera Que hay una depilación Exitosa Definitiva Cuando se va Más del 90% Del vello Puede quedar Algún vello Aislado Pero De crecimiento Muy lento Que incluso Si se puede hacer Una vez que se termine El tratamiento Una sesión de retoque Y listo Se lo elimina Obviamente Por ahí hay cambios Hormonales Como yo te decía Que hacen crecer Nuevo vello Bueno Pero el vello Que estaba al momento De hacerse el tratamiento Se elimina Por ejemplo Nunca más vuelve a crecer Nunca más vuelve a crecer El folículo que muere Nunca más vuelve a crecer Bien ¿Y algún efecto adverso O alguna enfermedad Podemos llegar a tener Por el caso de hacernos Porque son algunos Dos mitos No, no Muchos pacientes dicen Que el láser Puede traer cáncer Es verdad No, no Es una terapia Que está totalmente probada Los equipos Que se usan Están autorizados Por el ANMAT Que es el Que administra Todo lo que son Los aparatos Y medicamentos De la Argentina Y no solamente Por el ANMAT Que es a nivel local Sino por la FDA Que es el ente Que lo regula En Estados Unidos Estos son todos Equipos importados O sea que están Con sus normas aprobadas No, no Eso es un mito Eso es totalmente Un mito Si lo que puede pasar Es si el tratamiento Está aplicado Por personal Que no es idóneo El láser Es una herramienta Muy potente Puede quemar Puede manchar O sea por eso te digo Que siempre antes De empezar un tratamiento Es una historia clínica Se habla con el paciente Se evalúa la piel Se evalúa la medicación Que toma Si tiene alguna enfermedad Y si esos Esos puntos Están todos en orden No tiene que haber Ningún problema Y es importante también Al momento de hacernos Saber a donde estamos yendo Y con que personas Estamos atendiendo Exacto Esto no deja de ser Una cosa delicada Desde el punto de vista De los equipos Los equipos son muy potentes Si alguien regula Una potencia mal Para algún tipo de piel No es lo mismo Por ejemplo Usar el equipo En una piel más clara Una piel más oscura Quizás el equipo A la piel clara A esa potencia Está perfecto Pero para la piel oscura La puede quemar Entonces hay que tener Mucho cuidado Bien José Luis También con el tema De estos aparatos Que por ahí conseguimos O que vemos en televisión Que se venden También que son Para la depilación Láser Y vemos que se lo venden Libremente Vos me comentabas Que justamente Hay que tener cuidado Para la persona Que lo debe aplicar Hay unos aparatos hogareños Creo que Philips sacó uno Que son para depilación Definitiva hogareña Pero bueno Justamente Con esos aparatos No te vas a quemar Ni nada Porque justamente Tiene una potencia Muy baja Y están pensados Para venderlos al público Y que si alguno Lo llega a usar mal No le va a pasar nada Pero eso te está diciendo También la potencia Que tienen estos aparatos Y los resultados que dan Exacto Los resultados que dan Con eso por ahí Vas a lograr Un enlentecimiento En el crecimiento Del vello Pero no una depilación Definitiva Como un aparato de láser Puede llegar a tardar Más tiempo Exacto Vos fijate Que el equipo de láser Que nosotros tenemos No sé si lo viste Pero es un aparato así Que pesa como 60 kilos No vas a comparar Creo que el de Philips Es una maquinita así Que La que te lo pasas manual Exacto Exacto Son equipos distintos Obviamente Varian los costos De los equipos No, eso es algo gareño Eso no hay ningún problema Que lo usen Porque está preparado Para que lo usen Y no haya problema Bien Y también comentábamos siempre Que hay mujeres Y vos nos mencionaste Los hombres También en alguna parte Muchos hombres Se acercan a hacerse la depilación? Sí, o sea Obviamente siempre La proporción es mayor De las mujeres Pero se acercan muchos hombres Por el tema Que yo te decía De la foliculitis Se acercan muchos hombres Por el tema Del deporte Muchos hombres Maratonistas Nadadores Ciclistas Que le molestan Los vellos Para hacer el deporte Que hacen O se le encarnan O la fricción O demás Se depilan Justamente Para ese tema También hay otra cosa Muchos hombres Se depilan Por el tema Del sudor Hay muchos hombres Que generalmente En la época de verano Sudan mucho Por el vello Muchos hombres Tienen pelo en la espalda Mucho pelo en la espalda O en las axilas Muchos se suelen depilar Y eso mejora muchísimo La sudoración Muchísimo ¿Y varía el hecho De que sean hombres En la duración Del tratamiento? Sí Generalmente el hombre El tratamiento Suele ser un poco más largo Porque el hombre Tiene un gran componente hormonal Por la testosterona Que es un gran Facilitador En el crecimiento Del vello Entonces Sí Suelen ser tratamientos Más largos Pero generalmente El hombre No quiere Salvo algunos Una depilación definitiva Lo que quiere el hombre Es Disminuir La densidad de vello Entonces Generalmente Con el mismo Periodo de tratamiento Que las mujeres No logra la depilación definitiva Pero sí logra Reducir bastante el vello Que no le moleste En el caso Por ejemplo De los que lo usan Para la foliculitis Es mucho más rápido Con la mitad de las sesiones Con cuatro sesiones Ya la foliculitis se termina En el caso De los que hacen deportes Disminuye entre la cuarta Y sexta sesión Muchísimo La densidad de vello Entonces No Y bueno El que quiera la depilación definitiva La logra Pero siempre Pero siempre con un poco más de tiempo De sesiones Que lo que lleva la mujer Bien José Luis Comentándonos también A breve Así para cerrar Los distintos Otros tratamientos También que realizas Por tu parte También con distintas Maquinarias Exacto Bueno nosotros Como te comentaba Antes de comenzar la nota Nuestro centro Que se llama Láser Médica Que lo pueden buscar También en Facebook Está en Chajarí Nosotros la sede Ahora estamos en Federación Pero la sede La tenemos en Chajarí Tenemos varios aparatos Tenemos un láser de Ñodinho Un Jack Que se usa para La remoción de tatuajes Para sacar tatuajes Tenemos un equipo nuevo Que se llama Frack Face Que se utiliza Para todo lo que es Tensado facial Eliminación de manchas faciales Arrugas finas Y demás Tenemos otro equipo Que se llama Reaction Que también Se usa para todo lo que es Los tratamientos faciales Y corporales Para celulitis Para pequeñas Adiposidades localizadas Tenemos Una luz pulsada Que generalmente Se la usa Para el tema De lo que es Las rosáceas Y algunas manchas En la piel Y bueno Y tenemos también Un láser de óxido de carbono Que se usa Para tratamientos También de secuelas De acné De manchas Tenemos un amplio equipamiento También tenemos Un láser Para todo lo que son Terapias vasculares Arañitas Várices Y demás Pero siempre Como te digo Lo principal Es evaluar El paciente Hay mucha Aparatología Pero evaluar El paciente Lo principal Es hacer una Correcta evaluación De un diagnóstico Para ver Qué aparato Puede solucionar El problema O mejorar El problema Del paciente Si querés Más adelante En alguna otra nota Te detallo Algunos en particular Que interese No sé Por ahí Vos me comentabas Que tienen Facebook Entonces bueno Que tus seguidores Se pregunten O qué equipo Le interesa Y detallamos Un poco más A ver Qué es el interés Del público Bueno ¿Qué es el interés